1, 2, 6, 4, 9, 6, 36 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36 Tengo chismes Tengo lo que tú quieres que yo te dé ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme Que la gente quiere chisme Señoras y señores El otro día me llegaron unas imágenes de Robert Tic En un show El humorista cubano Otro de los que no tiene ganas de hablar de política Otro de los que no tiene ganas de expresar su sentir Otro que prefiere reírse de los pinareños A reírse de los dictadores Otro que viene mucho a Estados Unidos Que se presenta, que tiene visa Que puede trabajar aquí Que cobra muy bien Y que además es uno de los más gustados De los más seguidos por la comunidad cubana Bueno pues me llegó Un videíto de una presentación de Robert Tic el Comediante Donde dice que me tiene más miedo a mí que al DTI Mira ahí Si no estuvieran grabando yo me tiro a un pueblo Fue lo grabando y se lo pasa a Ocaola Y yo tengo más miedo A Ocaola que al DTI Porque desde ahí no te puede quitar la visa Y Ocaola sí Yo estoy cagado que cualquier momento me llaman y me digan Ocaola está hablando de ti Voy a hacer un cuento de pájaros y no a Ocaola Ya lo llamaron Robert Llámenlo ahora y díganle Robert Tic Ocaola está hablando de ti ¿Cómo va la lista roja caballero? ¿Eh? Robert Tic no está en la lista roja No creen ustedes que debe estar en la lista roja Robert Tic Bueno Robert Tic ¿Sabes qué? Mira tuvo una buena una buena química Tuvo un buen gesto con nuestra hijada la diosa Que está vetada en Cuba Bueno ya no tanto porque está en los cuatro Como está la diosa en cuatro El día entero el día entero el día entero Con Jorge Junior Dicen que Jorge Junior está haciéndola cantar Dicen que Jorge Junior la ve venir Y lo primero que le pone en la mano es el micrófono Y dice dale Empieza a vocalizar ahí Y la doyosa que lo que tiene aquí es La sinfónica nacional Miren cuánto se presentó en el 3D de Robert Tic Nuestra hijada la diosa Mírenlo ahí Que las noches sean muy largas Tomen el alguna que se despierta el niño Tranquila enferma que no hay supositorio para seguir Dios mío santo Yo cuando veo estos cuerpos Yo pregunto cómo pueden haber hombres ¡Maricones! ¿Cómo pueden haber? Eh diosa ¿Quieres improvisar algo a capela? ¿Un poquito? Oye oye ¿Quieres hacer algo? Ya que te senté en una mesa Que va a dar una pie de peso Y no me estoy cobrando más ¿Cómo le gusta sacar ya? Por favor Maestro Tienele algún tema de la diosa completo ¿Tienes algo ahí completo tuyo? ¿Algo completo tuyo tienes? Ese nada más ¿Quieres algo a capela? Y la diosa se ve como tímida ¿Un pedacito? Oiga esto Ni pienses Que voy a pelear por él Ni salgues Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande! 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 ¡Diosa! ¡Grande!